¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Mafia 3 Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior ¡Ve! ¡Velo! ¡Está listo para los trancazos, Lincoln! Porque ya estamos en el lugar donde se va a armar la violencia En el capítulo anterior nos quedamos en donde salvamos a Vito Lo conocimos... no, no lo conocimos, ya lo habíamos conocido Pero lo salvamos de una muerte inminente y desastrosa, muy dolorosa por cierto Pero yo estaba ahí justo en el momento exacto para salvarle la vida Así que me debe, me debe todo lo que es Vito Escaleta También probablemente lo iban a violar después de matarlo, sí, después de matarlo Así de locos están estos tipos, pero aquí estaba yo, justo en el momento correcto Y si le chiflo a uno de estos... ¡Sílvale! ¡Sílvale! ¿No me oyen? A ver, entonces... Vamos a dar una vuelta Vamos a dar una vuelta Ya, alguien me escuchó Todos estos son malos Todos estos son malos, pero el que más me preocupa es ese de la derecha Que es el sentinela Si él me ve... Si él me ve hacer algo malo Las cosas se podrían complicar, así que vente para acá ¡Uy, uy, uy! No me vio No me vio, qué bueno, qué bueno que no me vio El otro mono ya se fue a dar una vuelta por allá Creo que ese que está arriba también es un sentinela Me lo voy a reventar a él A él primero A él antes que a todos los demás Me lo voy a torcer, me lo voy a torcer, me lo voy... ¡Uy, no, 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 no me veas! ¡No me veas! Hijo de su madre, me vio Ni modo, yo no quería Yo... Yo no quería Yo no quería La verdad Esa es la verdad Yo no quería Pero, pues, cuando ya se ponen violentos No hay nada más que hacer Creo que el otro sí se largó, ¿eh? Ya no veo al otro chismoso Eso significa Que él sí se fue a hablarle a sus compañeros Ni modo ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Pero adiós ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! A ver, más dinero Quiero más dinero Quiero más dinero ¡Uy! Aquí me encontré un paquete Aquí me encontré otro más Unas pacas Unas buenas pacas de dinero Aquí hay otra Pero hay un tipo estorbando aquí Así que primero habrá que quitarlo del escritorio Y luego agarramos la paca de dinero Ahora sí ¡Agárrala! Eso Ya ves qué te costaba ¿Qué te costaba, Lincoln, eh? ¡Lincoln, Burrows! Ahí viene un tipo Ahí viene un tipo Observad Observad Que viene para acá Justo al lugar correcto ¡Eso! Aquí te quería ver, mono Muerte ¿Qué? ¿Alguien me vio? ¿Alguien me vio? ¿Alguien me vio? ¡El centinela! ¡Qué buena onda! El centinela El centinela no se ha percatado de... ¡Uy! Creo que ahora sí Creo que ahora sí la cagué No sé Creo Vamos a silbarle A ver si viene A ver si viene Me pregunto si le podré caer encima ¿Le podré caer encima? No Bueno, ya viene para acá ¿Para qué batallar? Si él solito viene hacia mí Cuando las cosas se arriman No hay nada mejor ¡Míralo! Y ya se había aprendido, eh Ya se había aprendido el mono este Híjole Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno ¡Ahí viene uno! ¡Todos están llegando al agujero! ¡Pero qué tontos! ¡Pero qué tontos son, eh! ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No, pues ya no hay nadie ¿Ya? ¿Para qué me están asustando Si ya ni siquiera hay nadie? Abrimos esto Y aquí tenemos un chaleco antibalas Perfecto Justo lo que yo necesitaba Ahí viene uno más, eh Ahí viene uno más ¿De verdad? ¿De verdad? Todos van a llegar aquí Como si yo fuera miel Ellos fueran abejas No puede ser posible ¡Adiós! ¡Muérete! Y creo que este ya era el último no Alcanzo a ver otro ¿De aquel lado? Sí, alcanzo a ver otro de aquel lado Me lo reviento, eh ¡Me lo reviento! No puedo creer que sean tan tontos estos monos Y hasta me dan ganas de salir Y agarrarme los abalazos Ya, esto es Se está facilitando demasiado Es para esconderse, colega Pues, sí Lo que tú digas, mono, eh Lo que tú digas Y esto Lo hice porque ya me aburrí De estar escondido en este lugar Sin hacer nada más Que estarlos matando con sigilo Ahora, tenemos que ir a... ¿A dónde? ¿A dónde exactamente? Ya no veo enemigos por aquí La verdad No se ve nadie Nadie sospechoso Lo único que me queda Es ir a recolectar efectivo Solo eso Recolectar efectivo Bien Toda la zona está saqueada He agarrado Hasta el último centavo que tenían Ahora solamente me queda venir aquí Y sacar algunos papeles importantes Supongo Abre el mapa para seleccionar un objetivo Ah, caray ¿Qué hice? No me digas que eso es una bomba No me digas que eso que puse es una bomba ¡Oh, sí! Ok Bueno ¡Qué bonito! Vamos a robarnos este coche Al cabo Ah, que no se sube con triángulo, mono Ahí está Me lo robo Yo me lo voy a llevar Porque necesito un medio de transporte Para ir al siguiente sitio ¿Este es el otro lugar? ¿En serio? Esto está demasiado público Aquí sí empiezo a matar gente Va a llegar la policía Eso es obvio Aquí hay un tipo en la pura entrada Pero creo que no me conviene matarlo ahí Porque hay demasiados testigos Así que Creo que lo mejor Será deshacerme tal vez de este De este De este sí, eh A este sí me lo ando reventando ¿Habéis visto eso? A este sí me lo ando torciendo Acércate Mira, mira Un huesito ¿A poco no se te antoja, perro? ¿A poco no se te antoja? Caperro Quédate Gracias ¿Munición para mi arma? ¿De verdad? Wow Qué amable eres, amigo Qué amable eres, amigo mío Qué amable Ahí hay un tipo Que me trata de ver Que me está tratando de ver Uy Uy, uy, uy Estuve a punto, eh Estuve a punto de regarla Estoy a punto Estoy mal Estoy mal Aquí voy a morir Aquí voy a morir No, no Quítate Cállate Cállate No empieces De bocón, eh Yo me voy a largar Porque el otro Sí me vio Sí me vio, ¿no? Sí, claro que me vio Claro que me vio Pero Los demás no se van a enterar De esto Eh, tú, Kimo, no No empieces de chillón, eh Tampoco eran tus amigos Perdóname No sabía que eran tus amigos Lo siento Aléjate de aquí Me robo este dinero Con su permiso Gracias Ahora voy a entrar Ahora voy a entrar aquí Y aquí creo que hay que poner otra bombita Aquí hay que poner otra bombita Claro La ponemos Me salgo de este remolque Pero a la de ya Porque esto explota en cualquier momento Salte Lincoln, Lincoln, Lincoln Salte Pero ya, eso Gracias Gracias Ahora ¿Quién viene? ¿Quién viene? Aquí viene el tipo este Aquí viene el tipo este No me digas que ya Con un balazo tú Wow Que poquito aguanta este mono, eh Pero que poquito aguanta Ah, ya me acaban de marcar otro sitio Eso significa que ahora Hay que venir a este lugar Pero no sé si primero Deshacerme de todos estos, eh Porque hay un montón de tipos Acá todavía Y creo que todavía hay dinero que Que tomar Creo, estoy seguro De que todavía hay dinero que tomar Cállate 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 y cállate Le estoy disparando en la mano Para que no me dispare Cada vez que quería apretar el gatillo Le disparaba en la mano Bien Eh, más pacas de dinero Ya no hay ¿Todo el dinero se acabó? Wow Pues qué poquito dinero Qué pobres estaban estos tipos Vamos a la siguiente Vuelta a la derecha Y estamos ya A unos cuantos metros del sitio Este lugar no se ve tan público Y... Listo Ya llegamos al lugar Este sitio no se ve tan público Creo que aquí Podría matarlos De hecho Aquí creo que no hay gente mala No, sí hay No, sí hay ¿Cómo de qué? Gente como tú No puede estar aquí Ah, perdón, señor Perdón, señor No sabía Pero venga Anímese Anímese, señor Anímese No me obligues a decirte ¡Cállate! ¡Cállese! No empiece a gritar, eh No empiece de gritón Que yo sí me lo reviendo ¡Eh, cállate! ¿Tú también? ¿Vas a empezar de gritón? No empieces de gritón, eh Me caen gordos los gritón Valga la redundancia, ¿no? ¡Eh! ¡Le disparaste a un inocente, babas! ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace, eh! ¡Nunca! ¡Nunca se te ocurra! ¡Cállate! ¡Ay, cállate! ¡Ya lo vi! ¡No lo había visto! Me cae que no había visto este mono Se parece a Michael el de GTA V Bien Aquí viene uno con escopeta ¡Lástima, Margarito! Te acabo de reventar Me dan ganas de llevarme la escopeta Nada más para reventármelo rápido Estos monos ¿Quién más queda? ¿Quién más queda? ¿Por aquí hay uno? ¿Por aquí hay uno? ¿No? ¿De veras? ¡Ya no hay nadie! Pero qué pobres son, eh Les falta personal, amigos míos Deberían contratar más personal Porque Porque les falta mucho Ahora ¿No hay dinero aquí? ¿De veras? Voy a buscar si encuentro algo Una paca Dos pacas Un circuito Y creo que eso es todo el efectivo Que tenían estos pobres tipos No Pues con razón Les faltaba personal Están bien pobres estos Los del primer lugar que ataqué Tenían un dineral ¡Tremendo! Les quité como No sé Como 15 mil dólares A ellos nada más 15 mil de los 25 mil Que necesitaban No me acuerdo si necesitaba 30 o 25 Pero de que les quité mucho Les quité mucho Ahora ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Eso! Listo Completado Perfecto Estoy a solo Dos mil seiscientos dólares De completar el golpe En cuanto consiga esos Dos mil seiscientos dólares Esto estará completado Voy a venir a este sitio De hecho no hay nadie aquí Que me esté espiando Así que Vamos a poner un comunicador Justo en este Lugar Bien Abrimos Ponemos mi micrófono Están golpeando a alguien Creo que tengo que salvar Al que están golpeando Para ver si canta El amigo De mi enemigo El enemigo de mi enemigo Es mi amigo Así que Vamos a hacerlo así ¿No viene? ¿No viene? Tengo que matar Ah, no Esto se trata de matar Tengo que matar Aquel sujeto Pero No sé cómo hacerlo La verdad Les confieso Que no sé cómo Le voy a hacer Para llegar hasta allá Igual Le sirvo a ese A ver si me escucha Sí Me escuchó Qué bueno Qué bueno Que me escuchó Qué bueno Que me escuchó Y sirve que deja De maltratar Al pobrecito tipo Que estaba ahí Siendo maltratado Por él A este me lo llevo A este me lo llevo Adiós Nadie lo vio Nadie lo vio Qué bueno Me gusta cuando puedo matarlo Sin que nadie se dé cuenta Ahora Aquí tenemos A dos tipos Hay un sentinela Justo dentro ¿Por qué lo has matado? Porque sí ¿A ti qué te importa Mono? No seas chismoso Todavía de que Les estoy salvando No sé si viste Pero salvé a uno De tus compañeros De que lo estaban maltratando Aquí viene uno Aquí viene uno Aquí viene uno Aquí viene uno Bien valiente Los dos mil seiscientos dólares Más fáciles de mí No, no, no No es cierto No es cierto No es cierto No he visto nada Ya Ya basta de esto Te voy a reventar a ti Te voy a reventar Y a ti Te voy a disparar así Y a ti Te voy a matar Así Mono Y a ti también Adiós Ya Basta de eso ¡Ay! ¡Una bala! Perdiste Dos mil novecientos sesenta y cuatro dólares ¡Qué lástima! Fue mucho lo que perdí ¡Uf! Pero ni modo Completamos el golpe Así que puedo venir a hablar con este tipo Y decirle que ya todo está Listo Sí Ya vamos a hablar Andy Turetto está en el sindicato portuario Exigiendo saber quién impide a sus hombres que recojan las cuotas ¿Crees que le sopló a Greco lo que ha estado pasando? No Conociendo a Andy si pudiese enterraba a Greco junto a ti Pero tiene madera de militar Y si tiene un trabajo que hacer Lo hará mejor que nadie Una situación jodida por donde la mires Y peor que se va a poner Dile a los chicos que volverán a trabajar pronto No saben ¿Crees que esto es malo, no? ¿Tú crees que hasta ahorita las cosas se han puesto mal? No sabes cómo se van a poner en cuanto ponga Mis manos encima del tipo Estrella Tengo que ir hacia ese lugar Doscientos cuarenta y cinco metros Bien, vamos para allá Aquí es donde comienza la cacería, señores Ahora sí, vamos por el pez gordo Hasta ahorita fueron tonterías Pero estoy a punto de ocuparme del pez gordo de este lugar Oye, ¿pero que no había venido ya a este sitio? Sí, de hecho A este lugar ya había venido Pero no estaba el pez gordo El pez gordo acaba de llegar Así que me lo voy a reventar ¡Venmono! Aquí estoy, no tienes que encontrarme Yo te encuentro a ti Yo te encuentro a ti Tú no te preocupes Los ponemos aquí Ahora le silbamos a este Y a este no habrá quien lo cuide Bueno, está ese mono de allá arriba Pero dudo mucho que lo alcance a ver, eh Dudo mucho que lo alcance a ver desde aquí A este le cortamos la yugular Lo arrastramos hasta este sitio Nadie por acá, nadie por acá No, no hay nadie por allá Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Nadie Nadie por acá No veo Va a ser a la derecha Va a ser subir a ese edificio Sí Creo que sí Va a ser entrar a ese edificio Fuerzas Vamos, tranquilo En sigilo ¡En sigilo! ¡Sigilos! ¡Sigilo! Ahí está el tipo Ese es el jefe Ese es el patrón Pero Seguramente Habrá alguien aquí adentro No, no hay nadie ¡Qué bien, qué bien! Tengo el paso libre Lo bueno es que abrí todo este lugar Ya lo tengo todo estudiado Así que Teóricamente Esto va a ser fácil, eh Lo bueno es que exterminé a todos los que estaban aquí Vamos Aquí hay un tipo Dudo mucho que me vea Dudo mucho que me vea Híjole Me vio Me vio el de atrás El de atrás me vio Ya ni modo Ya ni modo Me vio Ya, ¿qué más se puede hacer cuando alguien te ve? ¿Qué más se puede hacer cuando alguien te está viendo? ¡Nada! ¡Nada se puede hacer! ¿Alguien viene? Sí Y viene justo por aquí Bueno ¿Qué estás? A ver ¿Hasta dónde estás apuntando, eh? No, 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 no le hables a nadie ¡No le hables a nadie! ¿Quién es el que quiera hablar? ¡No, no le hables! No hables a nadie No, no le hables a nadie, eh Ni se te ocurra Uy, ¿ese es el jefe o qué pasó? No me digas que ese es el jefe Aquí hay un tipo escondido con un rifle ¡Ah! Llegaron los refuerzos Me lleva Bueno Vamos a encargarnos de ellos por Voy a salir ¿Saben? La clave de todo Es Irse para acá Y luego para acá Bien Pues Yo he captado la de ustedes, mono Si no escucharon, dijo Ahora sí hemos captado tu atención, ¿no? Pero lo cierto es que yo fui el que captó la atención de ellos Que no está disparando ¿Dónde está? ¡Ah, ya te vi, mono! ¡Puérete! ¡Anda! Se quedó sin pierna ya el mono Se quedó sin pierna ¡Ese fue su único refuerzo que trajeron! ¡Ya! ¡Eso fue todo! No, qué vergüenza me dan, eh Qué vergüenza me dan ustedes, monos Que no hayan podido traer algo mejor que eso ¿Dónde está? No sé No sé dónde está Ah, no tengo granadas ¿Dónde se conseguirán las granadas? Si alguien sabe ¿Dónde se consiguen las granadas Por favor, dígamelo Porque yo no tengo ni la más mínima idea Oh, oh, no, 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 no Vete, vete, vete Aquí, cúrate Esta vez si voy a utilizar la curación No me voy a confiar como antes ¿No? Para nada me voy a confiar ¿Dónde está el tipo? No lo veo No lo veo Ah, pero aquí hay uno Nada más me está viendo Nada más se me quedó viendo Pero ni hacía nada el mono Tranquilo, tranquilo, hombre Esta es una guerra Y en la guerra todo se va ¡Asómate, asómate, asómate! So, gracias Bien, qué bueno Qué bueno que todo salió como yo lo esperaba Así yo lo planeé Así yo lo tenía planeado Ah, ahí está el jefe Ahí está el jefe todavía Todavía no se muere, infeliz Me lo reviento, eh ¡Ándale! ¡Uy! ¡Ay, no puede ser! ¡Toma! ¿Ya? ¿Se acabó? ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Pobrecito! Me das lástima, mono Me das lástima Me das mucha lástima Pero primero Quiero buscar Si hay más dinero No, todo el dinero de aquí ya me lo llevé Así que de eso no hay problema ¡Habla, mono! ¡Habla! ¡Habla ahora o calla para siempre! O me matas tú O ese mierda de Greco Bueno, como Greco no está aquí Toma O sea, no quiso hablar Simplemente Asegurado Negocio de extorsión Asegurado Bien Ahora yo soy el amo De este territorio Tengo Ingresos por 30 mil dólares Pero no sé cómo le hago Para recogerlos Tengo que recoger los ingresos De Mis otros sitios Porque la verdad no No los he recogido Y con eso podría compararme Un arma muy buena Asignar a Vito Bien, Vito Te acabo de dar 30 mil dólares De ingresos, eh No, hombre Me vas a amar Vito Escaleta El sindicato portuario está controlado Manda allí a algunos hombres Y has cargado a esos cabrones, eh Bien hecho, socio Enviaría unos chicos Para que monten guardia Si conseguimos el almacén Tendremos a Greco Fácil como quitarle Un puto caramelo A un niño Ah, bueno Ah, bueno El territorio está conquistado Uf, qué bien Soy dueño Cada vez Cada episodio Me voy haciendo más poderoso Hasta que me haya Apoderado de toda La maldita ciudad Hasta que me haya apoderado De toda Eh Los hombres de Vito Si tienen buenos coches Y están todos de trajecito Estilo mafia Como debe ser Estos no son gangsters cualquiera Estos si son mafiosos De verdad Mafiosos de la vieja escuela Hoy estoy seguro de que la carpeta De Vito Escaleta Mide un metro de alto Pero no siempre fue así Hoover ni siquiera admitió La existencia de la mafia Hasta 1957 Así que la verdad Es que no vigilamos A gente como Vitorio Escaleta Hasta entonces Sabemos que luchó En la segunda guerra Y que estuvo Seis años en prisión Por robo Y distribución ilegal De raciones federales ¿Se cree? Se cree que ingresó En la familia Falcone En Empire Bay Aunque también es sospechoso Del asesinato De don Carlo Falcone Si mató al don Vito debía de tener Amigos bien situados Porque le dejaron vivir Sin embargo Lo exiliaron Y tuvo que instalarse aquí La comisión convenció A Salmarcano Para que nombrara Lugarteniente a Vito Y llevase algunos chanchullos Ok Bueno Bueno Esas son las noticias Del día de hoy Lolita Y yo hasta aquí Voy a dejar el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Puedes llamar Al equipo de ataque Ok Ya tengo como aliados A los hombres De Vito Escaleta Como siempre A mi derecha Les dejo el botón Para que se suscriban Y a mi izquierda Algunas sugerencias Que tal vez Les podrían interesar Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Está lloviendo Alguien que me peste un suéter Por favor Monos Están locos ustedes ¿Verdad? Aquí en la lluvia Sin paraguas Ni nada